¿Qué es el café en mano? Aquí, con café en mano, les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de Un café con la biblioteca. Mi nombre es Patricia Vargas, yo trabajo en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, y esta tarde me acompaña de nuevo Zenia Olmos. ¿Cómo estás, Zenia? Hola, Patricia. Estoy muy contenta por compartir este rato con usted y con toda la comunidad universitaria que hoy nos acompaña. Bienvenidos y bienvenidas. Yo también soy referencista en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, y espero que toda la información que compartamos en esta nueva transmisión de Un café con la biblioteca desde la virtualidad sea de mucho provecho para todos y todas. Los invitamos que desde ya, a partir de este momento, hagan sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión, y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. En la edición anterior, tratamos el tema Criterios para evaluar fuentes de información. Para quienes no hayan podido acompañarnos en esa ocasión, esta transmisión lo invitamos a que pueda verla de nuevo en la publicación del día 30 de septiembre. Sí, claro. El día de hoy, en esta nueva transmisión de Un café con la biblioteca virtual, vamos a tratar el tema Cómo elaborar estrategias de búsqueda. Pero antes de iniciar propiamente con el tema de esta tarde, debemos indicar que mucha de la información que vamos a compartir está basada en el documento Cómo buscar información en economía que está disponible en el sitio web de la Universidad de Alicante. También los invitamos a consultar el libro Búsqueda y recuperación de la información de los autores Nuria Ferran y Mario Pérez Montoro. Este libro lo encuentran a través de la página del sistema de bibliotecas, del sitio web del sistema de bibliotecas, en el enlace Bases de Datos, Bases de Datos Suscritas, y el recurso se llama El Libro. En este recurso pueden consultar este material y otros más muy interesantes relacionados con la temática de la búsqueda de información. Sin más, pasamos entonces a compartirles lo que es el concepto o la definición de búsqueda. La búsqueda bibliográfica es el procedimiento que nos permite localizar en una serie de fuentes de información distintas un conjunto de documentos y la información necesaria para resolver cualquier problema de investigación o información que se nos plantee. Es importante, por lo tanto, tener presente que la búsqueda es un proceso, un proceso y esta búsqueda siempre se inicia o responde a una necesidad de información que le dio inicio al proceso de búsqueda. Siempre tiene que haber una necesidad subyacente que me permitió comenzar a desarrollar todo lo que es el proceso de búsqueda y recuperación de la información. Esta búsqueda y esta necesidad puede tener un motivo académico o laboral o incluso podríamos pensar en necesidades de información más básicas, personales, una dirección, un número telefónico, algo más básico. En esta tarde, nuestro interés es compartir lo que es el proceso de búsqueda y recuperación de la información desde el punto de vista académico. También podríamos plantear que dentro del proceso de búsqueda de información es muy importante, por lo tanto, definir con claridad la necesidad de información que dio inicio al proceso. Vamos a aprender detalles en esta tarde al respecto. Para poder, una vez que hemos establecido concretamente esa necesidad, identificado esa necesidad, entonces tenemos los elementos para traducirlo a términos de búsqueda. Y van a ver qué interesante. Vamos a poder construir estrategias de búsqueda a lo largo de esta tarde. Cómo lo vamos a desarrollar, como les decía, a lo largo de esta transmisión. A su vez, el objetivo de la búsqueda y la temática propiamente influyen directamente en el tipo de fuentes de información que se deban consultar para poder localizar la información que se requiera y satisfacer esa necesidad de información que dio inicio a todo este proceso. Ahora, tal vez, Zenia, podríamos explicarle a la audiencia que nos honra con su presencia en esta tarde las etapas que incluye este proceso de búsqueda de información. Claro, Patricia, con mucho gusto. La búsqueda de información conlleva, como usted lo indica, varias etapas. La primera etapa consiste en analizar la situación o el problema que generó la búsqueda y definir la misma. En esta etapa se debe establecer con qué propósito requiero realizar la búsqueda. Y podría ser, precisamente, un trabajo de investigación para un curso, el trabajo final de graduación u otro trabajo. Bueno, entonces debemos analizar lo siguiente. ¿En qué ámbito de la ciencia se ubica el tema que estoy investigando? También, ¿qué se ha investigado sobre esa temática? Y también, pues, ¿cuáles aspectos se han tomado en cuenta en esas investigaciones que ya se han realizado? Se aconseja buscar información en las siguientes fuentes, enciclopedias, manuales o monografías más especializadas. Y la información recopilada en esta etapa establece el punto de partida para la búsqueda bibliográfica, precisamente. Patricia, ¿podría usted explicarnos cuál sería la segunda y la tercera etapa, por favor? Sí, claro que sí. En la segunda etapa, hacemos énfasis a lo que, dentro de este proceso de búsqueda de información, se hace énfasis al aspecto del nivel y la cobertura de la búsqueda. Acá, concretamente, nos estaríamos refiriendo, generalmente, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Cuando logramos establecer la necesidad y especificidad en el tema sobre el cual quiero trabajar y desarrollar el proceso de búsqueda de información, también debe haber un aspecto en cuanto al periodo temporal y la cobertura geográfica. Ese tema debe estar delimitado también en tiempo y espacio. El periodo temporal, entonces, haría alusión al rango de años que debe abarcar la búsqueda en función de la temática a desarrollar en la investigación. Y la cobertura geográfica hace alusión al lugar o lugares donde se realizará la investigación. Podría ser a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Pero estos dos aspectos dentro de esta segunda etapa son muy importantes. Están íntimamente ligados también con lo que es la tipología documental. Debo seleccionar cuáles tipos de documentos se van a utilizar. Y, por supuesto, debo tener claro cuáles son esos tipos de documentos. Podrían ser libros, artículos de investigación, artículos de revisión. Podrían ser congresos, biografías, anuarios para los datos de actualidad, estadísticas, datos geográficos, legislación. Todo ello engloba lo que se denomina tipos documentales, tipología documental o tipos de documentos que me van a servir para alcanzar a satisfacer esa necesidad de información que dio pie a todo el proceso. Esta tipología documental variará según la finalidad del trabajo en función de la disciplina. Por ejemplo, en ciencias económicas, el área de ciencias económicas, podríamos indicar que es muy utilizado lo que son libros, estadísticas o artículos de revistas científicas. Pasaríamos ahora a la tercera etapa. La tercera etapa de este proceso se debe enfocar a la selección de los recursos de información. Entonces, una vez que hemos pasado la etapa de la delimitación del tema, de la especificidad del tema y luego el tiempo y el espacio en el cual que se va a enfocar la investigación y la tipología documental que voy a utilizar, entonces también dentro de este proceso es muy importante definir o establecer cuáles recursos de información me permitirán tener acceso a esos diferentes tipos de documentos que van a arrojarme la información que requiero. Acá podríamos tal vez hacer alusión siempre a un ejemplo relacionado con las ciencias económicas. Entonces podríamos decir que nuestra temática, imaginémonos que nuestra temática está enmarcada dentro del ámbito de las ciencias económicas. Y dentro de las ciencias económicas, algo muy, muy específico en cuanto a la temática del mercadeo. El mercadeo que está vinculado con lo que es los negocios, la administración de negocios. Podríamos entonces acercarnos, por ejemplo, al sitio web del sistema de bibliotecas que nos ofrece una gran cantidad de recursos de información y explorar en el enlace bases de datos, bases de datos suscritas de los materiales a texto completo que me ofrecen cada uno de ellos. Y podría llevarme la grata sorpresa, digámoslo de esta forma, que hay un recurso de información valiosísimo que se llama PASPORT, cuya especialidad es la investigación de mercados. Entonces ese sería un buen recurso de información que me acerque a lograr éxito en este proceso de búsqueda de información que iniciamos con la necesidad, la necesidad de información que le dio pie a todo, a todo el resto de las etapas. Entendido, Patricia. Y les hablaré ahora de la cuarta etapa. La cuarta etapa consiste precisamente en elaborar la estrategia de búsqueda. Entonces, la estrategia de búsqueda consiste en integrar, perdón, en interrogar el recurso o recursos seleccionados para ubicar y tener acceso a la información que se requiere. Como vemos en pantalla, los pasos para elaborar una correcta estrategia de búsqueda son escribir una frase que describa lo que se quiere buscar. Es decir, también yo puedo plantear esta frase en modo pregunta, ¿verdad? Si se me hace más sencillo hacerlo de esta forma. Entonces, hago una pregunta sobre lo que voy a investigar. También debo identificar los conceptos e ideas principales y elegir los términos que mejor los representen. Es decir, una definición clara del tema a investigar. También debo eliminar conceptos poco relevantes o demasiado generales que no me van a ayudar en la búsqueda. Debo buscar términos alternativos, es decir, sinónimos. Para eso yo me voy a ayudar de diccionarios especializados, por ejemplo, para poder desarrollar esos sinónimos, extraerlos y tenerlos anotados. También debo establecer las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso que se va a utilizar. Es decir, los campos de búsqueda y operadores, pero de los cuales vamos a ampliar más adelante. De hecho, todos estos temas los vamos a ampliar más adelante en esta transmisión. Ahora continúa Patricia explicándonos la quinta y la sexta etapa. Bien, muchas gracias, Zenia. Sí, la quinta etapa está relacionada con la parte de la ejecución de la búsqueda y la valoración que hago de los resultados. La quinta etapa, por lo tanto, implicaría que, como ya nos acaba de explicar Zenia, ya pasamos el proceso de la elaboración de todo lo que es la estrategia de búsqueda, que es muy importante y es la que, a la que tenemos que brindarle muchísimo, dentro de todas las etapas tenemos que brindarle muchísimo atención, porque es la que nos va a dar el camino más adecuado para lograr obtener los resultados pertinentes a mi búsqueda. Llegamos entonces a la parte de la ejecución. Voy a ejecutar la búsqueda, la ejecuto, puede ser en un sistema de recuperación de información, un sistema de localización de información, llámese base de datos o algún otro. Entonces, ahí voy a ejecutar mi estrategia de búsqueda. Voy a ver qué tan exitosa es. Todos siempre, al pasar a esta siguiente etapa, pues el resultado que esperamos sea exitoso, sea resultados y recursos o documentos pertinentes a mi búsqueda de información. Al verificar la pertinencia de los resultados obtenidos en relación con la necesidad de información, que dio pie al proceso de búsqueda, me permite establecer qué de todo este universo que obtuve es adecuado y qué no, y entonces al valorarlo puedo establecer si debo ejecutar cambios en el proceso que venía o en la estrategia de búsqueda como tal. Con esta revisión, por lo tanto, se puede determinar si se han recuperado documentos que no son pertinentes, como les decía, en algunos autores a esto se le llama ruido documental, o bien establecer si todavía falta recuperar información. A esto se le llama silencio documental. Acá me voy a permitir compartirles una figura que la extrajimos del libro que les mencionamos al inicio, del libro Búsqueda y Recuperación de la Información de Ferran y Pérez Montoro. Si alguno quisiera consultarlo, la figura la encuentran en este libro en la página número 15. Me voy a permitir, tal vez, ampliar sobre la figura como tal. Dentro de este proceso de ejecución y valoración de los resultados, es importante entonces tener presente que puedo tener un universo bastante amplio de documentos sobre los cuales, a los cuales puedo tener acceso. Imaginémonos que nos estamos acercando a un recurso de información, llámese base de datos científicas, como las que les ofrecemos a través del sitio web del sistema de bibliotecas. Podría ser ScienceDirect, podría ser EBSCO, podría ser JSTOR. Y dentro de este recurso de información, tengo una gran cantidad de documentos. Sobre esos documentos, entonces yo me voy a acercar a ese recurso de información y voy a interrogar el recurso de información con la estrategia de búsqueda que establecí. Si es la más pertinente, entonces posiblemente voy a obtener lo que tenemos tal vez en el recuadro, en gris claro, donde dice documentos recuperados y pertinentes. Ahí obtuve realmente la satisfacción de mi necesidad de información. De por medio hubo todos los pasos que les hemos venido comentando. Pero podría ocurrir que esa estrategia de búsqueda, por alguna razón, que tenemos que analizarla, por supuesto, me puede dar ruido, que los resultados sean resultados que no van acordes con lo que realmente yo requiero. Eso sería como el ruido, ruido documental, digámoslo así. Y luego podría darse también el silencio. Podría ser que dentro de ese recurso de información hay una gran cantidad de documentos valiosísimos que los estoy perdiendo, que no estoy pudiendo llegarles a través de la pregunta o de la interrogación que le estoy haciendo al recurso de información porque no hice el paso más adecuado para recuperar aquellos documentos y entonces hay un silencio mental. Estos autores nos dicen que el proceso ideal de búsqueda y recuperación es aquel en el cual el silencio y el ruido son nulos o iguales a cero. Entonces, donde yo realmente ejecuto la estrategia de búsqueda y obtengo aquellos resultados o documentos pertinentes que vienen a satisfacer mi búsqueda de información. Entonces, esto es muy importante de tener bien claro. Acá me voy a permitir compartirles tal vez un ejemplo. Este ejemplo, para respetar derechos de autor, por supuesto, igual lo extrajimos de este libro que nos pareció bastante interesante. Y el ejemplo lo queríamos compartir porque es muy aclarador. O sea, nos aclara muy bien la parte del ruido, el ruido que me provoca aquellos documentos que no satisfacen mi necesidad de información. Entonces, imaginémonos que somos estudiantes, estudiantes de arte y vamos a utilizar Google. Vamos a utilizar Google para buscar información. Nos acercamos a Google y lo que pasa es que en la estrategia que decidí utilizar solamente puse Van Gogh. Yo como estudiante de arte lo que quería era información acerca del pintor holandés Vincent Van Gogh, pero solo puse Van Gogh. Entonces, puedo recuperar dentro de los resultados vienen páginas del grupo musical vasco La Oreja de Van Gogh, ruido documental. Entonces, ante esos resultados tengo que detenerme y analizar qué hice mal en mi estrategia de búsqueda, qué me faltó en mi estrategia de búsqueda para alcanzar resultados pertinentes y satisfacer la necesidad de información que tenía en ese momento. Producto de la valoración de los resultados, entonces, lo que podría ocurrir es que deba replantear la búsqueda. Devolverme unos pasos hacia atrás en ese proceso que ya había caminado, pero que no estoy obteniendo lo que necesito. Entonces, tengo que devolverme y puedo establecer algunos aspectos que les voy a compartir. Modificar los términos seleccionados, eliminar, eliminándolos o añadiendo otros nuevos, podría ser. Modificando campos de búsqueda y operadores, y utilización de operadores. Entonces, estos dos aspectos los vamos a ver a continuación dentro del desarrollo de la actividad el día de hoy. La sexta etapa, la sexta etapa es la más bonita, digamos, dentro de, para decirlo de alguna forma, dentro de este proceso de búsqueda y recuperación de información, porque es cuando ya he logrado el éxito en los resultados. El éxito al ejecutar la búsqueda y valorar los resultados son pertinentes, documentos pertinentes a mi necesidad de información. Entonces, la sexta etapa nos habla de la parte ya de recuperación y almacenamiento de la información. Que ya eso es, es cuando vamos al recurso de información, llámese, por ejemplo, bases de datos. Vamos a hacer un ejercicio más adelante para que quede esta parte más clara. Y estos recursos, muchos de ellos me ofrecen muchas opciones o diferentes opciones para recuperar la información. Que podría ser, por ejemplo, enviarse al correo, enviarse los documentos al correo electrónico, descargarlos en PDF, recuperar los metadatos y gestionarlos a través de un gestor de referencias bibliográficas, como sería Mendeley, Note, Sotero. Algunos recursos nos permiten imprimir, otros nos permiten solamente leer en línea, ¿verdad? O sea, son diferentes opciones ya en cuanto a la temática de recuperar y almacenar. También nos permiten algunos recursos crear perfiles, perfiles personalizados a través de los cuales podemos gestionar alertas de tal forma que cuando ingresa documentos nuevos al recurso de información, me hace un aviso a mi correo electrónico de que ingresó material nuevo relacionado con la estrategia de búsqueda que yo apliqué en ese recurso. Entonces, todos estos son elementos que me permiten abarcar la sexta etapa, recuperar y almacenar la información localizada. Gracias, Patricia, por esa explicación. A partir de ahorita, les recordamos también que puede realizar sus consultas mediante comentarios y al final las estaremos respondiendo. Así que ahí esperamos sus consultas. Muchísimo gusto. Bueno, les voy a hablar entonces de lo que consiste en definir precisamente la estrategia de búsqueda, los aspectos que debemos tomar en cuenta. Entonces, las técnicas de búsqueda y cómo las debemos efectuar, lo veremos a continuación. Bueno, como se indicó anteriormente, el primer paso consiste en formular de forma muy efectiva y eficaz una frase que defina el tema a investigar. Entonces, como indiqué, se puede plantear en forma de pregunta y también puede escribir otras frases alternativas, las cuales nos van a ayudar a la hora de extraer los términos claves que sería la segunda parte, donde se indica acá en la diapositiva que se expone en este momento que debo establecer conceptos claves que describan las frases cortas que se definieron. Entonces, este paso, estos conceptos claves, yo los puedo obtener de esa frase que se elaboró al principio o las frases alternativas. Entonces, después de este proceso, se debe buscar sinónimos de estos conceptos, los cuales me van a servir para realizar la búsqueda precisamente. De esta forma, nos aseguraremos de contar con más de una palabra para realizar ese proceso de búsqueda y que este proceso sea muy exitoso, como nos lo dijo Patricia, ¿verdad? Para la definición del tema y selección de las palabras claves, tome en cuenta que el éxito de su búsqueda estará determinado en gran parte por la adecuada selección de estos términos y para que los utilice en su estrategia. Por lo tanto, se aconseja utilizar términos significativos que verdaderamente representen ese tema que usted va a investigar. Y, además, que lo diferencien de los documentos que le puedan interesar del resto de los documentos que más bien no, que obtuvo, pero que no le van a interesar. No incluya preposiciones, convulsiones, artículos, pronombres, adjetivos o adverbios en su búsqueda. En esa estrategia no deben existir estas palabras. ¿Por qué? Porque el sistema de búsqueda lo va a tomar en cuenta y le va a recuperar resultados que tal vez no sean acordes a lo que usted necesita recuperar. Entonces, vamos a compartir una nueva pantalla donde les vamos a mostrar cómo quedaría elaborada esta estrategia de búsqueda. Entonces, vamos a suponer un término o más bien un tema hipotético, ¿verdad? Sobre el trastorno bipolar. Bueno, dentro del ámbito científico, este tema estaría marcado dentro de las ciencias de la salud, ¿cierto? Enfocándolo específicamente en la rama de la psiquiatría por precisamente el trastorno bipolar. Entonces, tengo mi tema ya definido, el trastorno bipolar. Bueno, de esta frase se extrajo entonces, perdón, del tema se extrae la frase, tratamiento del trastorno bipolar mediante litio. Esa es la frase que estamos obteniendo a partir de este tema. Luego, vamos a desglosar esta frase, vamos a extraerla, vamos a desmenuzarla para poder obtener los términos claves. Entonces, dentro de la temática del trastorno bipolar, lo que se quiere investigar, ¿verdad? Es el tratamiento o medicación de este trastorno precisamente mediante el medicamento litio. Tomando en cuenta entonces la temática de la medicación definida en la palabra tratamiento precisamente. Entonces, lo vamos a ir desglosando de esta manera. Ya tengo la frase, la voy a desglosar para extraer de allí los conceptos claves, los que me van a servir para establecer mi estrategia de búsqueda precisamente. Entonces, esos términos claves están anotados acá en esta tercera columna y serían tratamiento, trastorno bipolar y litio. Eso se extrae de esta frase de investigación. Luego investigamos cuáles serían los sinónimos de estos términos. Entonces, en este caso podrían ser medicación y receta médica por el aspecto del tratamiento. También trastorno maníaco depresivo por el trastorno bipolar. Y extraemos también otros medicamentos que son sales de litio y carbonato de litio. Entonces, de esta manera me quedarían los sinónimos también para realizar mi búsqueda. El paso siguiente sería hacer una traducción de estos términos. Y entonces hago la investigación respectiva para traducirlos al idioma inglés, por ejemplo. Bueno, ¿por qué el inglés? Bueno, el idioma inglés es el idioma universal para la producción científica, ¿verdad? Para nadie es un secreto que esto es así. Entonces, a la hora de traducirlos al idioma inglés, me voy a asegurar de que yo puedo buscar bajo estos términos también en las bases de datos o en los recursos que voy a elegir para establecer mi búsqueda. De esta forma, entonces, estaría lista la estrategia para iniciar este proceso. Ahora Patricia nos explicará los operadores. Sí, muchas gracias, Zenia. Dentro de este proceso y de las técnicas de búsqueda, se puede mencionar el hacer el uso de los operadores, el hacer uso de los operadores. Vamos a trabajar con los operadores booleanos. Los operadores, podríamos definirlos, que expresan las relaciones entre los términos incluidos dentro de la estrategia de búsqueda. Una vez que hemos establecido la especificidad del tema, los términos clave, los sinónimos, los términos en otro idioma, vamos a acercarnos ahora a un recurso de información, a hacer la búsqueda, a interrogar ese recurso de información para tratar de extraer los documentos que satisfagan mi necesidad de información. Para hacerlo de la forma más pertinente, más adecuada, existen los operadores booleanos, que me permiten hacer esa combinación de términos. Entonces, les voy a explicar y comentar en qué consiste cada uno de ellos. Son el I, el OR y el NOT. Cada uno me permite hacer búsquedas diferentes. Con el I, que es la imagen que tenemos en la parte superior de la pantalla, a la izquierda, el AND en inglés, ahí lo que estamos construyendo es una estrategia a través de la cual le voy a decir al recurso de información o al sistema de localización de información que me haga una búsqueda en la cual me traiga documentos que contengan el tema A y el tema B. Tenemos en el círculo de la izquierda, tenemos una A, en el de la derecha tenemos una B, que están en blanco. Donde se entrelazan ambos círculos, que está en celeste, ahí estarían ubicados los documentos pertinentes a mi búsqueda. Si lo hubiera aplicado, por ejemplo, podríamos traer el ejemplo que acaba de mostrarnos Xenia y podríamos haber solicitado trastorno bipolar en la A y en la B podríamos haber solicitado litio, la queremos documentos en donde se trabajen ambos temas. El OR es un operador más amplio, me permite trabajar con dos términos en este caso, pero el significado es el siguiente. Ustedes pueden observar que ambos círculos están pintados de celeste. Eso es porque si yo hubiera solicitado, por ejemplo, manteniendo siempre el ejemplo del trastorno bipolar, vimos que uno de los sinónimos es carbonato de litio. Entonces yo podría haber pedido al sistema que me busque A, litio, y B, carbonato de litio. O sea, me puede buscar bajo cualquiera de los dos términos o los dos términos pueden estar presentes en los documentos. Entonces el OR sería un operador que me permite establecer ampliación en esa búsqueda. El AND es un operador restrictivo en el sentido de que me direcciona hacia algo más específico que quiero que contengan esos documentos. Y finalmente el NOT es un operador también restrictivo. Vemos igual, dos círculos en donde tenemos uno pintado de azul, el otro blanco, pero donde se entrelazan también hay blanco. Entonces cuando utilizo el NOT, lo que estoy indicándole al sistema es que me traiga materiales o documentos relacionados, por ejemplo, si fuera a trastorno bipolar y si en nuestra búsqueda quisiéramos algún grupo poblacional o hombres, mujeres, podríamos decirle NOT adolescentes o NOT mujeres, ¿verdad? Entonces nos va a recuperar registros en donde trabaje el tema del trastorno bipolar y me excluya lo que estaría en B, ¿verdad? El otro término que dentro de mi estrategia no quiero que venga incluido, ¿verdad? Dentro de los resultados. Entonces, como vemos, los operadores booleanos es una herramienta muy importante que nos permite hacer ese vínculo o reflejar las relaciones entre los conceptos que van a identificar a los documentos que voy a recuperar. Vamos ahora a compartir pantalla porque les voy a hacer una búsqueda en uno de los recursos de información para aplicar lo que son operadores booleanos a través de la estrategia que nos mostró Xenia, cómo se construía, y también vamos a hablar dentro de este apartado de los campos, de los campos de búsqueda y de los modos de búsqueda, que eso lo podemos ver claramente utilizando un recurso de información. Vamos a compartir pantalla. Y acá tenemos, bueno, para la audiencia que nos acompaña, les recuerdo, este es el sitio web del sistema de bibliotecas. Nuestra dirección es cifdi.ucr.ac.cr y vamos a hacer uso de las bases de datos, de las bases de datos con información de actualidades científicas que desde el sistema de bibliotecas les ofrecemos. Acá entramos al enlace, bases de datos suscritas, y vamos a trabajar con EPSCO, que es uno de estos recursos de información. Uno de los pasos que les comentamos al inicio para tratar de abordar de la mejor forma el proceso de búsqueda y recuperación de la información era establecer la tipología documental y luego inmediatamente junto a esto los recursos. Entonces aquí estamos eligiendo uno, por ejemplo, EPSCO Academic Search Ultimate. Este es multidisciplinario, pero ahora vamos a ingresar a esta plataforma para seleccionar uno más especializado. Vamos a trabajar con ambos para aplicar este paso que les comentamos al inicio. Una vez que hemos ingresado a la interfase, entonces vamos a ir a esta pestañita de bases de datos y ahí vamos a seleccionar Mitrain, que es un recurso de información, una base de datos especializada en ciencias de la salud. Entonces vamos a trabajar con ambos recursos de información, ¿verdad? No solamente con uno, sino con ambos para ampliar mis posibilidades y aplicar aquello que se nos decía, que tenemos que analizar muy bien cuáles tipos documentales requiero de acuerdo a la necesidad de información y dónde encontrar esos tipos documentales, por ejemplo. Si fuera que vamos a buscar sobre arte, ¿verdad? No necesariamente vamos a elegir una base de datos especializada en ciencias de la salud, ¿verdad? Sino que trataríamos de decantarnos por otros recursos de información. Bien, para continuar con la estrategia, ¿verdad? Vamos a digitarla en la caja de búsqueda que está al inicio. Vamos a poner trastorno bipolar. Senia nos hablaba de la importancia de también tener los términos en inglés. Cabe señalar en este momento que muchos de los recursos de información a nivel internacional, la prioridad es la publicación en idioma inglés, ¿verdad? Para el ejercicio vamos a trabajar en español, pero igual para ampliar nuestras posibilidades de recuperación de información podemos trabajar con uno o con los dos idiomas o con otros idiomas, ¿verdad? No limitarnos a uno solo porque estaríamos generando tal vez ahí, aplicando hacia acá lo del silencio, ¿verdad? Con todo aquello que esté más allá del idioma que estoy privilegiando en mi búsqueda. Bien, acá voy a hacer una búsqueda compleja, podríamos decirlo así, porque vamos a aplicar dos operadores. Vamos a decirle al sistema que quiero de trastorno bipolar y que busque o que me recupere información, documentos, en cualquier tipología en este momento, donde se mencione la palabra litio o la palabra litio en inglés. ¿Por qué usamos los dos? Porque en el texto posiblemente, si recupero solo documentos en español, podría tener en uno de sus campos algo que se llama materia, que son términos normalizados que podrían estar en inglés. Entonces también puede buscar en esos campos y traerme resultados. ¿Por qué lo buscaría de esa forma? Porque vamos a hablar acá de una vez con el otro tema que es campos de búsqueda. En el recurso ya ejecuté en principio esta estrategia tal y como la tengo. Pero los recursos de información como este y otros más que les ofrecemos tienen campos de búsqueda. ¿Cuándo utilizo la búsqueda avanzada? En este momento estoy utilizando la búsqueda avanzada. Esa me permite trabajar términos, terminología y direccionarla a ciertos campos de búsqueda. Los que casi siempre son muy comunes son el campo de autor, el de título, el de términos normalizados, que son las materias, o en este caso texto completo. Podríamos hacerlo de esta forma, pero voy a dividir esa estrategia utilizando los operadores booleanos que ya de por sí el recurso me ofrece. Aquí los tengo los tres, and or not. Entonces vamos a pasar litio, litium a la parte inferior. Y vamos a ejecutar la búsqueda y le vamos a indicar en este momento que el campo que voy a utilizar es el de texto completo. O sea, que haga la búsqueda lo más amplia posible. También les mencionamos que podíamos aplicar dentro de los elementos para establecer una mejor estrategia de búsqueda y delimitar de una mejor forma. En la temática estaba la cobertura en rango de años. Entonces esto es otra posibilidad que estos recursos me ofrecen. Entonces voy a trabajarlo del 2010 al 2020 aplicando ese otro elemento y ejecutamos la búsqueda. Obtuvimos más de 100 resultados y acá podemos observar nuestra estrategia de búsqueda utilizando los operadores booleanos que en este momento decidimos utilizar. Entonces ahí ya podríamos comenzar a explorar. Esta es la parte ya de explorar, de valorar y verificar qué tan pertinentes son los resultados con respecto a la búsqueda que ejecuté. A la búsqueda que ejecuté con base en la estrategia que elabore previamente y todo lo que está hacia atrás. Entonces esta es una forma de aplicar lo que son operadores booleanos y campos de búsqueda. Voy a hacer, voy a permitirme hacer una más. Acá les voy a hacer el ejecutar la búsqueda pero en inglés. Entonces, este es otro elemento que quería mencionarles, que muchas veces los recursos me ayudan en encontrar términos, ¿verdad? Porque conforme voy escribiendo, ella me ofrece opciones. Y hay otras bases de datos en donde me dice, usted quiso decir y me ofrece el otro término o me ofrece incluso otras posibilidades de búsqueda. Entonces eso es muy interesante porque estamos abordando todo lo que son las, digamos, la parte de las estrategias de búsqueda que nosotros ya hemos ido construyendo, ¿verdad? De acuerdo a nuestros intereses y a nuestra necesidad de información, pero los recursos como estas bases de datos me ofrecen la ayuda de por sí. Entonces es interesante tener eso presente también. Vamos a buscar, hacer la misma búsqueda pero en inglés porque esta es otra forma de aplicar operadores y campos. Acá voy a pasarme a materia, ¿verdad? A términos temáticos. Esta sería una búsqueda mucho más especializada, ¿verdad? Porque es un campo específico el que yo estoy eligiendo, el de los términos normalizados. Y vamos a ver qué tanta cantidad de resultados me ofrece la herramienta. Entonces tenemos más de 800 resultados. Busco esos términos de mi estrategia, unidos con el operador AND en el campo específico de materia. Y así podríamos, pues, seguir, ¿verdad? Aplicando e intentando con los términos claves, los sinónimos, etcétera, los términos en inglés, ir avanzando sobre la búsqueda, sobre el proceso de búsqueda de información. Finalmente, para terminar en esta parte, los dos modos de búsqueda que generalmente vamos a encontrar en estos recursos son la búsqueda básica. Se las voy a mostrar, que es una única caja de búsqueda, ¿verdad? Y podríamos haber ejecutado nuestra estrategia. Y dónde estábamos la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, pues, la diferencia que vemos es la posibilidad de trabajar con varios campos de búsqueda. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a pasar con una temática que nos trae, Seña, muy importante. Claro que sí, Patricia. Y quiero recordarles nuevamente que pueden hacer sus consultas por medio de comentarios para que las podamos responder al final de esta transmisión. Bien, gracias, Patricia. Bueno, de acuerdo a lo explicado por Patricia, que creo que quedó bastante bien explicado, Patricia, muchas gracias. Si la búsqueda no ha resultado como esperábamos, ¿verdad? Porque tal vez no apliqué todo lo aconsejado por Patricia. Entonces, sería conveniente seguir algunos consejos que vamos a brindar al respecto. Y es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, como decía Patricia, en algunos momentos debo devolverme pasos hacia atrás y replantear la búsqueda dentro del recurso. Entonces, si se obtienen muchísimos resultados, más bien si obtengo demasiado, hay recursos de estos que ofrecen hasta miles de resultados. Son resultados demasiado amplios. Entonces, los consejos que vamos a brindar a continuación sería para este aspecto. Entonces, debo añadir más conceptos relevantes del listado de conceptos que ya tengo extraídos y combinarlos con el operador AND, como precisamente Patricia nos acaba de mostrar. También utilizar los descriptores. Como vimos, Patricia utilizó descriptores, materias. Es el lenguaje normalizado que utilizan estos recursos. Y también puedo buscar en campos más específicos del recurso. Por ejemplo, en el campo título es aconsejable y arroja buenos resultados cuando buscamos bajo este término del título. Que la palabra aparezca en el título del documento. Y entonces, por el contrario, puede ser que obtenga muy pocos resultados. Puede ser que tenga muy poquitos. Entonces, allí debo aplicar más bien el agregar más conceptos relevantes. Perdón, menos conceptos. Y mantener solamente los más importantes. Mantener solamente aquellos con los cuales he obtenido mejores resultados. También debo añadir sinónimos combinándolos con el operador OR, como también muy bien lo explicó Patricia. Y también debo ampliar la búsqueda a campos más generales, como el campo o resumen. ¿Verdad? El campo resumen o todos los campos, como también lo vimos en la demostración anterior. Esto si obtengo pocos resultados. Bueno, otros consejos serían que de los resultados que se obtuvo, yo use un buen artículo. Generalmente vamos a ubicar al menos un artículo que sea muy relevante, muy acorde con la temática que nos interesa investigar. Entonces, este artículo lo vamos a descargar dentro del recurso y vamos a leer este artículo. Vamos a obtener de este artículo también, o vamos a extraer aquellos términos claves, aquellas palabras claves que el autor agregó a ese artículo. Y también el autor ha citado a otros autores, muy probablemente, ¿verdad? Y entonces en la parte final del documento él va a anotar su lista de referencias bibliográficas. Entonces, al consultar la lista de referencias bibliográficas, yo puedo obtener también otros documentos que fueron relevantes para esta investigación que me interesó de ese autor precisamente. También puedo concretar una búsqueda general añadiendole conceptos adicionales de forma sucesiva y pruebo buscar también en otros recursos. Otros recursos que pueden ser otras bases de datos, pueden ser otros catálogos, pueden ser repositorios también, que eso me va a ampliar la gama de posibilidades de encontrar, de localizar información, de recuperar información. Bueno, de esta forma, damos por concluida esta temática que nos ha tomado hoy, ¿verdad? El tiempo de elaborarla, que es, bueno, precisamente cómo elaborar estrategias de búsqueda. Y les invitamos a que consulten el sitio web del SIPDI, donde pueden obtener información pertinente para satisfacer sus requerimientos de información. Si quieren ampliar sus conocimientos o tienen consultas, pueden hacer uso de los servicios que les ofrecemos a través del chatter y de referencia virtual del SIPDI, donde también pueden solicitar capacitaciones en el uso de los distintos recursos. Bien, muchas gracias, Zenia. Ahora vamos a pasar a la sección de consultas. Vamos a verificar, a ver cuáles consultas tenemos de la audiencia que nos hace el honor de acompañarnos. Voy a permitirme leer una. nos pregunta Meli Chávez, ¿ya no se usan comillas en los términos compuestos? La respuesta para Meli Chávez es sí, sí utilizamos comillas. Y las comillas se utilizan precisamente para delimitar exactamente o decirle exactamente al recurso de información qué es lo que quiero que me traiga. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ejecutar en EPSCO, pudimos haberle agregado comillas a trastorno bipolar. Y así nos aseguramos que nos traiga exactamente esa frase. Entonces, para Meli Chávez, sí, sí se utilizan comillas, pero también recuerdo en este momento los recursos de información tienen diferentes interfaces. Entonces, hay algunas de estas bases de datos que los operadores booleanos no están tal vez presentes como están en EPSCO, el AN, el OR y el NOT ahí presentes en la búsqueda avanzada, sino que podrían estar implícitos dentro de la caja de búsqueda. Por ejemplo, puede ser que esté una caja de búsqueda que diga frase exacta. Eso significa que ahí lo que yo coloque es exactamente esos términos los que me va a traer los resultados. Entonces, hay que analizar porque también es importante dentro de todo este proceso de búsqueda y recuperación de información analizar el recurso. ¿Verdad? Lo que les dijimos al inicio, analizar en qué recurso voy a obtener los tipos de documentos que requiero. Y aparte de eso, cómo funciona ese recurso de información. Cómo se utilizan los operadores en ese recurso en particular. Entonces, ese paso también es importante. Gracias, Patricia. Tenemos una consulta de Óscar Aguilar Rojas. ¿Dónde nos consulta o nos pregunta más bien? ¿Podrían repetirme el título de los dos libros que comentó doña Patricia sobre búsqueda de información? Bueno, el primero de ellos no es un libro, sino más bien un documento que extrajimos información extraída del sitio web, ¿verdad? Y se llama Cómo buscar información en economía. Y está disponible en el sitio web de la Universidad de Alicante. De hecho, en cualquier buscador puede digitar esta información, ¿verdad? De la Universidad de Alicante y colocar allí cómo buscar información en economía. Lo puede entrecomillar y ahí va a obtener ese documento. También nos apoyamos en el libro, ese sí, un libro electrónico, Búsqueda y Recuperación de la Información de los Autores Nuria Ferrán y Mario Pérez Montoro, con guión en Pérez Montoro el apellido. Allí lo va a encontrar en la base de datos, como lo indicó Patricia, en la base de datos el libro, en la base de datos que contiene libros electrónicos en idioma español. Entonces, lo puede localizar en el sitio web del CIP. Tenemos otra consulta que nos preguntan cuál base de datos me recomienda para buscar artículos científicos sobre el tema de vehículos eléctricos. Le podríamos recomendar muchas, algunas de ellas podría ser la base de datos de la IEEE, donde puede encontrar artículos y también proceedings, que son las actas de congresos, ¿verdad? Pero si lo que requiere son artículos científicos, también puede ubicarlos en esta base de datos y hay una base de datos importantísima en ciencia y tecnología que siempre nos gusta mencionar por la calidad de la información que ahí se encuentra que es ScienceDirect. Entonces, tiene esas dos y muchas otras más, ¿verdad? Que lo invitamos o la invitamos a consultar en el sitio web del sistema de bibliotecas a través del enlace de bases de datos suscritas. También tenemos otra consulta, Patricia, y es, nos consultan cuando hicieron la búsqueda en la base de datos, ¿a qué se refieren cuando mencionaron la palabra materia? Bueno, Patricia lo explicó allí en la página web, ¿verdad? En ese momento, y bueno, quizá voy a permitirme compartir pantalla para mostrarle muy brevemente dentro de la base de datos para poder hacer esta búsqueda y entonces, vamos a ver, sí, vamos a compartir pantalla, entonces, para poder demostrarles ese recurso del, que mostró Patricia que es la base de datos, la base de datos EPSCO. Entonces, permítame un momentito, acá en la base de datos, base de datos suscritas, vamos a digitar EPSCO, para hacer la demostración precisamente, pues, en vivo, ¿verdad? Acá tenemos varios recursos dentro de la base de datos EPSCO, ¿verdad? Vamos a escoger, por ejemplo, esta de negocios. Aquí me autentico, como lo hizo Patricia también, ¿verdad? Para poder hacer la demostración. nos interesa mostrarles precisamente dónde podemos ubicar estas materias. Entonces, bueno, la materia precisamente es un término normalizado, ¿verdad? Es un término que extraemos o se extrae más bien en los sistemas en este caso que nos ocupa en las bases de datos o en los recursos de la gran cantidad de sinónimos, por ejemplo, que forma una palabra, entonces, se extrae uno de estos términos, vamos a decirlo de esta manera, que es la expresión que se elige, que se escoge dentro de esa gran cantidad de sinónimos, ¿verdad? Y esta palabra, este concepto va a representar pues a los demás, ¿verdad? Y es una forma normalizada de utilizar para agregarle a los recursos o a los documentos, a los libros, artículos, etcétera, que se incluyen en una base de datos. Entonces, si yo quiero buscar sobre un tema, por ejemplo, en algunos recursos también se le llama descriptor o se le llama tema. Si quiero buscar, por ejemplo, sobre mercadeo digital, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono mi búsqueda, digamos que no puse ningún filtro acá en los campos como nos mostró Patricia y voy a dar buscar, entonces, el sistema me va a recuperar gran cantidad de resultados. Aquí obtengo 29,860 resultados. Patricia nos hizo una demostración al respecto, ¿verdad? Bajo otra temática. Pero entonces, como indicaba Patricia, acá repitiendo un poco, si yo elijo el término que sea, este término esté en la palabra o esté en el lenguaje normalizado como una materia, entonces me voy a asegurar de que este término esté dentro de los resultados. Esta palabra está como una materia. Entonces, yo voy a buscar sobremercado digital y me voy a asegurar y voy a obtener quizá menos resultados, pero van a ser más relevantes. Algunos recursos obtienen, o tienen más bien, incluyen un tesauro como en este caso. Este tesauro es un listado normalizado precisamente de estas materias o de estos términos y en algunos recursos igual se llama, vamos a ver cómo se llama acá, términos temáticos, etcétera. Pero si la base de datos contiene esta forma de buscar, es muy útil. También en otros recursos ofrece la forma de examinar, ¿verdad? Y esto también puede ser muy útil a la hora de buscar. Entonces, es precisamente el buscar bajo un término temática, términos temáticos, descriptor o materia, me voy a asegurar de que todos los recursos que obtenga o todos los resultados que obtenga van a tener esta palabra dentro del documento. Bien, bueno, de esta forma hemos, damos por concluida, Patricia, ya creo que ya no hay más consultas, entonces damos por concluida la sección de preguntas, de consultas, y les agradecemos a todos y todas porque nos hicieron precisamente esas consultas y se tomaron su tiempo. Muchísimas gracias y ahora Patricia nos va a compartir otra información importante. Sí, también les quería recordar el sitio web del sistema de bibliotecas, nuestra dirección es sibdi.ucr.ac.cr, en Facebook nos encuentran como sibdi y en Instagram como sibdiucr. Gracias Patricia y bueno, agradecemos a todas las personas que se han conectado hoy que han estado acá acompañándonos y recuerden que también pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes, a docentes y público en general. Asimismo, el equipo de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco agradece a los encargados de redes sociales del sibdi por el apoyo brindado en las transmisiones de un café con la biblioteca de forma virtual. Que pasen una bonita tarde. De verdad que para mí ha sido pues un gusto compartir esta nueva transmisión y recuerden que desde la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco los apoyamos en todos los requerimientos de información que ustedes tengan y que estamos para servirles. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.